Bueno, lo que va llegando poco a poco para hablar de lo último que está pasando en los Marlins, en el boxeo, muchos temas que están sucediendo en este momento pero básicamente, saludos a Jay Marzo, a Jordano, Jordano un abrazo, Luis Armando Bottini un saludo a la gente buena que está ahora mismo llegando a este Facebook Live Bueno, ¿qué está pasando señores? Hablando un poquitico de los Marlins ya se ha confirmado que al menos 12 equipos, 12 equipos habrían preguntado por la disponibilidad de Christian Yelich y JT RealMoto la diferencia es que hay más interés por Yelich están buscando más latineros que receptores en este momento y hay una gran, gran, gran cantidad de equipos hay 15 conjuntos, 15 conjuntos que se han comunicado con Miami para hablar de la disponibilidad que tendría JT RealMoto y Jirtan Yelich es increíble el interés que están generando estos dos peloteros de los Marlins es increíble como hay muchos equipos que quieren llevarse a estos muchachos y lo cierto es que lo que más suena hasta el momento lo que más suena hasta el momento es la proximidad de los Nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta el hecho es que los Nacionales de Washington estarían interesados incluso de llevarse a los dos de una vez igual que los Bravos de Atlanta es una sorpresa a los Bravos que están reconstruyendo pero lo cierto es que el equipo de los Nacionales de Washington conocen bien del talento de Yelich y de RealMoto y parece que por ahí habría la posibilidad de algún tipo de canje ¿Qué están pidiendo los Marlins? Bueno, los Marlins según fuentes lo que están pidiendo es tres prospectos de primera línea y un pelotero hecho sería algo así como lo que hicieron con los Yankees que toman dos prospectos y un Stalin Castro bueno, en el caso de Yelich y RealMoto están pidiendo tres prospectos y prospectos buenos más un pelotero que les ayude ahora mismo a ser el equipo grande de las mayores bueno, el tema es el siguiente el tema es que los Marlins están considerando todas las opciones no hay nada inmediato no hay nada inminente pero los Marlins están considerando todas las opciones para cambiar a ambos peloteros están pidiendo la Meca y la Seca pero pónganse a imaginar ya un equipo que no tiene Stanton que no tiene a Ozuna que no tiene a Gordon que el año pasado dejó partir a Echavarría y ahora si se van realmente RealMoto y Yelich sería un golpe tremendo y yo no sé cómo esto compaginaría con este famoso proyecto Wolverine que ha sonado mucho en los últimos días porque es un proyecto que tiene que ver con las futuras ganancias de Miami se estima, según el proyecto Wolverine que Miami estaría al orden de unas 68 millones de ganancias este mismo año 68 millones de ganancias básicamente sería por varios elementos primero 50 millones que ellos van a recibir de una venta de una empresa que tuvo grandes ligas y la vendieron en 1.5 billones cada equipo de grandes ligas por una vez va a recibir 50 millones lo otro sería la reducción de nómina salarial y ahí publicamos el segundo capítulo de esta entrega donde la nómina salarial va a reducirse considerablemente 90 millones este año 81, 84 millones en los próximos dos años y sería en el 2021 cuando la nómina volvería a elevarse por encima de los 100 millones a 115, 116 millones esto es lo que está pasando con el equipo pero si tú crees también que vas a ganar más dinero porque va a ir más gente al estadio si tú crees que vas a ganar más dinero porque vas a vender más suite corporativas a las empresas grandes y cuando digo las empresas grandes hablo, no sé, de Bacardi o hablo de los grupos inversionistas que levantan los edificios modernos aquí en Miami pues claro que es muy complicado si tú le quitas talento al equipo cómo tú le vas a decir a la gente que vaya al estadio cómo tú vas a vender a la gente la posibilidad de que vaya al estadio si no hay talento para ver porque el talento joven puede que lo haya pero al talento joven hay que darle tiempo hay que darle la oportunidad de demostrarse y la oportunidad de demostrar día a día lo que es capaz de hacer y de primera y pata yo no creo que esto lo vamos a ver yo creo que este talento le hace falta tiempo le hace falta más calor en las menores para que realmente pueda tener un impacto grande en este equipo así que va a ser muy complicado si se van RealMoto y Yelish que esas predicciones de aumento de ingreso en la taquilla y de ingreso en las suites corporativas que cuestan más de 100 mil dólares puedan realmente cumplirse yo creo que en este plan hay mucho voluntarismo hay mucho voluntarismo y hay muy poco de realidad tengo que decirlo así yo creo que Jeter no ha entendido bien como es este mercado no ha entendido bien como son las cosas aquí en este mercado ustedes recuerdan cuando Arte Moreno Arte Moreno es el dueño de los angelinos de Anaheim Arte Moreno cuando llegó a ser el dueño de Anaheim lo primero que hizo fue bajar el precio de la cerveza no sé si se recordarán eso y Arte Moreno que no ha ganado una serie mundial y que ha tenido un equipo a veces mediocre que ha gastado mucho dinero en proteros que ya no valen tanto las cosas no le han funcionado a pesar de tener a un Austin Trout que ustedes saben que es de mis favoritos pero Arte Moreno es conocido como el dueño que bajó el precio de la cerveza mientras que Jeter va a ser conocido como el dueño que cambió a un MVP o sea la primera acción de Jeter fue cambiar al MVP y después cambiar a otros grandes peloteros dice Ortero Zavala creo que esto es un desastre se puede mejorar el equipo pero no a costa de hacer una basura un equipo que parece doble A más que de grandes leyes bueno si se van Real Muto y Yelich esto es casi doble A hay que decirlo así es casi doble A porque vamos a ver a muchos novatos jugando un abrazo para Alicia Rivera un abrazo para Rodolfo Naranjo para José Torres para Carlitos Huelgo un abrazo un abrazo para José R. Torres toda la gente que está llegando poco a poco a este Facebook Live para hablar de lo que está pasando de los Miami Marlins recuerden también que esto es un tema bien complicado porque a Real Muto le quedan tres años de control por el equipo mientras que a Yeris le quedan cuatro temporadas con cuarenta y tantos millones cuarenta y seis millones si no me equivoco que no es tanto para el dinero que corre en estos momentos en grandes leyes no es absolutamente nada un saludo mi hermano Alejandro Prohl no es nada así que va a ser complicado qué es lo que puede traer Miami a cambio de estos dos peloteros y qué es lo que puede finalmente mostrar en el terreno cuando comience la temporada a fines de marzo y por cierto comenzamos la temporada contra los cachorros de Chicago los campeones defensores días antes el 14 de febrero va a ser el primer momento en que se reúnen lanzadores y receptores vamos a ver si para ese momento ya Real Muto tiene nuevo equipo o se mantiene aquí en Miami bueno de otro tema que quiero también comentarles es el tema de lo último de Guillermo Rigondeado también ustedes no sé si han visto leyeron unas declaraciones ayer en ESPN donde el periodista respetado periodista Dan Rafael hablaba de o publicaba unas declaraciones de Alex Bornote que es el el consejero de Guillermo Rigondeado y ahí digamos que había una mirada bastante derrotista de lo que estaba pasando con Guillermo Rigondeado pues bien hoy hablamos en la mañana con Bornote y nos dijo que esas fueron declaraciones hechas un día después de la pelea de Guillermo Rigondeado contra Basilio Machenko y por supuesto eran declaraciones que estaban marcadas por la tristeza declaraciones que estaban marcadas por el momento que embargaba todo el equipo de Guillermo Rigondeado por el fracaso por la forma en que dejó de combatir por la forma en que finalizó la acción pero que él dice que no es tan así la cosa él piensa que en las próximas semanas en las próximas semanas se va a anunciar algún tipo de pelea para Guillermo Rigondeado en las 122 libras dice que solamente pelearían en 126 si apareciera algo excepcional por ejemplo un Leo Santa Cruz o un Arnel Mar cosas que yo pongo en duda que ninguno de estos dos boxeadores van a querer arriesgar nada al lado de Guillermo Rigondeado él habla del tema de cómo le quitan la faja a Guillermo Rigondeado y dice que es injusto pero dice que todavía es mucho mucho más injusto el hecho de que hayan sacado a Guillermo Rigondeado del ranking de las 122 libras y pónganse a pensar en esto yo sé que muchos de ustedes están molestos sé también que algunos perdieron sumas de dinero en esta pelea pero el hecho es que Guillermo Rigondeado sube dos divisiones le dicen que le van a dar un permiso especial pero que tiene que pagar 10 mil dólares 10 mil dólares por una faja que tiene para defender una faja que tiene Lomachenko en la OMB no la faja de la AMB entonces como que no considera justo esto que esta división de la AMB de pedirle estos 10 mil dólares al equipo de Rigondeado y después esta condición de que si pierde se le retira la faja de la AMB eso está bien pero lo que más molesta al equipo de Guillermo Rigondeado es que a Guillermo Rigondeado se le ha sacado de la clasificación total se le ha sacado del ranking total usted puede ir ahora mismo a la lista de la AMB y va a buscar los primeros 15 nombres y en los primeros 15 nombres usted va a encontrar que ahí no aparece el de Guillermo Rigondeado entonces esto es lo complicado y es lo que él considera que es una falta de respeto porque él considera que todos esos boxeadores que están ahí en esa lista ninguno posee el talento de Guillermo Rigondeado un abrazo para Octavio Alejandro Saquera mi hermano disfrutando de la nieve bueno cuidado demasiada nueva en Nueva York un saludo a la gente que está en Nueva York muchísima niña en la Gran Manzana es increíble esta como es que le dicen The Bomb Cyclone a esta tormenta dice Octavio se acabó la carrera de Rigo cuál es el legado bueno yo no estoy tan seguro de decir que ya la carrera de Rigondeo se acabó yo creo yo quiero esperar a ver qué es lo que pueden hacer estas personas que rodean a Guillermo Rigondeado pero Guillermo Rigondeado necesita de nueva nueva gente necesita otros caminos necesita de nuevas visiones yo no sé si con Alheimon yo no sé si con otras personas que puedan ayudar en su carrera a desatascarla porque ahora mismo lo cierto es que la carrera de Guillermo Rigondeado está atascada pero yo no creo que sea llegado al final yo creo que Guillermo Rigondeado lo que tiene es que volver a la 122 pero buscar como se dice padrinos más potentes no queda de otra padrinos más potentes le pongo el caso de Junior Dorticos fácil Junior Dorticos vencía a todo el mundo por knockout a todo el mundo por knockout pero ¿quién notaba a Dorticos más allá de las fronteras de Miami? muy pocas personas cuando Dorticos va a Francia y pelea contra Calenga es que Dorticos realmente se hace un nombre y ahí es donde empieza una asociación con Warriors Boxing una compañía muy fuerte que es la que propicia la entrada de Junior Dorticos en esta super serie de boxeo y una vez que Junior Dorticos entra en la super serie de boxeo ya todo ha cambiado ya la percepción ha cambiado pero fíjense que hubiera pasado si Warriors la compañía Warriors no se hubiera asociado a Caribe para relanzar la carrera de Junior Dorticos a veces es tan importante el talento como las relaciones pero quien confía en Río hablando de esos padrinos bueno lo cierto es que hasta ahora la carrera de Río ha funcionado muy mal a pesar de su éxito a pesar de su campeonato a pesar del título que tenía hasta hace unos días un boxeador que pelea tan poco tan poco en cuatro años y en los últimos dos años solamente dos peleas solamente tres asaltos me parece que es eso es lo criminal que es realmente con la carrera de Guillermo Rigondeado yo quisiera que Rigondeado pelearan menos tres veces al año y te digo la mitad de esto no es culpa de nadie ni culpa de Rigondeado es culpa de que también muy pocos boxeadores querían aceptar el reto de Guillermo Rigondeado porque es un boxeador que desgraciadamente no trae ese público y que en algunos sectores nos gusta ojo yo dejo en claro que a mi me encanta Guillermo Rigondeado pero yo reconozco que hay sectores que nos gusta y entiendo por qué nos gusta Rubén Ramos que desastre esta pelea de Rigo si fue un desastre pero yo creo que hay que pasar página o sea no podemos tampoco quedarnos ahora yo también digo una cosa señores y pónganse a pensar aquí el que más allá de que el que perdió dinero el que más ha perdido en todo esto es Guillermo Rigondeado porque ha perdido primero credibilidad segundo él asumió un riesgo tremendo asumió un riesgo tremendo al subir dos divisiones yo creo que él no pensó bien y nadie a su alrededor pensó bien que es lo que iba a suceder y creo que tampoco se le dio en el debido momento ojo en el debido momento una verdadera visión del talento de Basil Lomachenko y creo que entonces vino esta tormenta perfecta la tormenta perfecta que fue el tema del peso el tema de la edad el tema de la inactividad y el tema del talento innegable de Lomachenko todo esto se sumó y creó esta tormenta perfecta que hoy tiene la carrera de Guillermo de Rigondeado contra las cuerdas pero también pienso que debemos pasar página también pienso que hay que pensar y apoyar al boxeador cubano para que tenga algún tipo de futuro para que tenga algún tipo de vida más allá de esto que ha pasado y ojalá que en este 2018 veamos el desatasque de la carrera de Guillermo de alguna forma yo no sé si en Europa yo no sé si en Japón yo creo que para Guillermo de Rigondeado todavía hay mercados hay futuro pero tienen que realmente ponerse a trabajar y buscar opciones viables para Guillermo de Rigondeado opciones que francamente le ayuden en el camino dice Orteleo Zavala la pelea fue un desastre pero hay que basar la página de buscar nuevos promotores y sobre todo nuevos entrenadores yo no estoy seguro que nuevos entrenadores yo creo que el profesor Pedro Díaz hizo lo mejor posible yo creo que ningún entrenador hubiera logrado un milagro contra Basildo Machenko yo creo que y eso lo dijo Guillermo Rigondeado poco después Basildo Machenko en esa división no hay quien le gane y Rigondeado no le iba a ganar no le iba a ganar yo creo que ahora es muy fácil hablar con el periódico bajo el brazo pero pónganse a pensar señores Basildo Machenko como se dice por ahí es the real deal the real deal yo creo que Basildo Machenko no se le da el mérito que merece y francamente lo tiene lo tiene y mucho entonces yo pienso que lo que tiene que hacer es volver a las 122 libras y creo que Pedro en 122 al lado él lo puede ayudar muchísimo yo sí creo que Pedro tiene una capacidad grande pero chocaron contra un imposible chocaron contra un sueño que ellos mismos se creyeron que al final no iba a funcionar dice Michelle Sánchez para mí sigue siendo grande y no tiene miedo porque hace lo que él hizo de subir dos divisiones es un grande es un grande pero también a veces en la vida hay que vivir con las consecuencias Michelle yo creo que te digo asumieron el riesgo y el riesgo le salió mal el riesgo le salió mal y ahora lo que hay que empezar de cero básicamente empezar de cero y seguir creciendo y seguir creciendo a ver qué es lo que pueden salvar de esta carrera bueno otros temas que están pasando en el boxeo no quiero dejarlos ir sin hablarles del tema de lo que está pasando ahora mismo con Zulian Barrera Zulian Barrera parece que hay un paso de avance de parte del campamento de Dimitri Vivol parece que ahora estaba comentando con ciertas personas cercanas a Barrera y me comentaban que posiblemente el ruso dé su brazo torcer y diga que sí al tema del dopaje recuerden que ellos están pidiendo la supervisión del organismo voluntario antidopaje internacional que es Lavada Lavada es la que se encarga en muchos casos del boxeo de llevar este trabajo de limpiar el boxeo de los que hacen mentiras de los que usan esteroides y ya está de acuerdo Zulian Barrera en pagar 10 mil dólares que es lo que cuesta este procedimiento va a pagar los 10 mil dólares y solo espera que Dimitri Vivol diga también que sí para entonces darle totalmente adelante a la pelea del 3 de marzo recuerden que la primera gran pelea del año viene el 20 de enero la primera gran pelea del año va a ser Lamont Peterson contra Errol Spence Jr en el peso welter para mí Errol Spence Jr es un boxeador espectacular y creo que lo que todo el mundo espera es que antes de que termine el año veamos a Errol Spence fajándose con Kick Thurman Kick Thurman que por el momento es el número uno de la división welter pero que una lesión lo tiene bastante alejado dice Michel Busto ¿por qué siempre son los cubanos los que tienen que subir o bajar de peso para poder conseguir peleas? bueno por muchas cosas yo creo que los cubanos tienen un gran problema que es que los cubanos no tienen un pueblo atrás que los respalde y con esto no me van a interpretar cuando digo esto es que no tienen un gobierno que los ayude no tienen una masa poblacional enorme como si tienen afortunadamente los mexicanos o tienen los puertorriqueños o tienen los mismos los boxeadores de la antigua república soviética nosotros no tenemos ese gran número de población ni tenemos ese gran respaldo y eso es un problema ya para la televisión es un problema para la venta de boletos a Rigondeado no le quedaba otro remedio yo entiendo lo a Rigondeado a Rigondeado no le quedaba otro remedio ¿quién boxeador de las 122 libras le iba a dar pelea a Rigondeado? ¿quién quería ver de nuevo una segunda entrega de Rigondeado contra Moisés Flores? no lo quería nadie y de pronto la televisión viene con este plan mira vamos a hacer esta pelea y tiene que aceptarlo por el dinero porque pensó que podía porque creo que no se valoró a Lomachenko lo que sea pero yo entiendo por qué se toma el riesgo y entiendo por qué se suben dos divisiones y es muy fácil decir ahora que no pero en ese momento yo creo que una gran porción creyó que tenía la posibilidad Guillermo Rigondeado de vencer a Lomachenko dice Michelle Sánchez le salió mal pero para adelante me gusta el trabajo que ha hecho Willy Suárez logró que ninguno del cuerpo de promotores de Rigo logró si Willy Suárez hizo un tremendo trabajo yo digo que si hubiera un Willy Suárez en cada estado del país quizás el boxeo cubano tuviera otro tipo de nivel de recepción pero bueno Willy está en la fe y hace el trabajo que puede y lo hace muy bien dice Michele Igor Hermida la edad está en su contra bueno 37 años yo creo que a Rigo le van a quedar a lo sumo uno dos años así que tiene que aprovechar no puede perder más tiempo y hemos redondeado porque ha perdido demasiado y eso es lo que más me molesta a mí y eso se lo digo a cualquiera perdió demasiado tiempo un tiempo precioso su Prime sus mejores años no los disfrutó al momento y eso fue por unas malas decisiones problemas algunas actuaciones que tampoco gustaron a ver qué más dice por aquí esperate un momentico dice Daniel Joel Escudero no tiene marketing bueno es a pesar que como decía de los esfuerzos de Willy Suárez es muy complicado es muy complicado a veces los cubanos no tienen una maquinaria atrás de periódicos de emisoras de radio de promotores de figuras que trabajan en los medios que los ayude uno hace un esfuerzo grande pero uno hace un esfuerzo grande hasta donde alcanza y a veces no alcanza mientras que un mexicano tiene y qué bueno que lo tiene un periódico en cada pueblo una emisora en cada pueblo personas dispuestas a llevarlo a programas de televisión en cada pueblo y todo eso vende lo mismo dice Igor lo mismo que Gamboa la edad está pasando perdió sus mejores momentos bueno Gamboa está un poquito menos complicado que arribundiado en el tema de la edad Gamboa tiene 35 años yo creo que Gamboa si se aplica si realmente se compromete Gamboa puede lograr cosas importantes todavía ahora sobre todo está con el profesor Pedro Roque recuerden que Gamboa para mí y lo digo con toda honestidad el error más grande que cometió Gamboa es no haber tenido un entrenador de primera línea en su esquina por el motivo que sea tal vez porque confiaba mucho en su padre al cual le respeto mucho pero creo que el gran error de Gamboa fue no haber contado desde que se separó de Ismael Salas con un entrenador que le dijera que le domara y que le condujera por un buen camino cuando Gamboa se separa de Salas yo creo que Gamboa más allá de otros errores promocionales que tuvo de no aceptar ciertas peleas de irse al lado de ciertas personas más allá de todo eso yo creo que el principal error porque incluso si él se hubiera mantenido ganando convincentemente yo creo que esos otros errores se hubieran opacado pero mi opinión es que Gamboa cometió un gravísimo error al no tener en su esquina una voz diferente una voz constante y una voz que realmente él obedeciera y que él respetara como la de Ismael Salas esto es básicamente mi opinión de lo que ha pasado con Yuriorki Gamboa dice Igor Hermida veremos un Gamboa de Lomachenko bueno no puedo todavía hablar mucho de eso pero ha habido rumores ha habido rumores y ha habido ciertos intercambios yo creo que no sería muy descabellado ver una pelea de Lomachenko contra Gamboa y una vez más tengo que decir que quién es el favorito el favorito debe ser Lomachenko ojalá que me equivoque ojalá que me equivoque 100% pero si vemos una pelea entre Gamboa y Lomachenko no cabe duda que el favorito tiene que ser Lomachenko por las mismas razones por la edad porque en ese peso está muy sólido porque es muy rápido es muy buen boxeador Gamboa ha perdido parte de la explosividad Gamboa era un fenómeno a principios de los 2000 cuando llegó a este país sobre todo por la explosividad por las combinaciones que tenía Gamboa eso ya él lo ha perdido no digo que no lo recupere y ojalá que lo recupere recordemos también que Gamboa en su última pelea tuvo solamente tres semanas de preparación tres semanas de preparación y ahora el profesor Pedro Roque está pidiendo como mínimo ocho semanas un Gamboa bien entrenado bien enfocado y con una voz que sepa dirigirlo y que sepa conducirlo y que sepa entrenarlo bien como es quien sabe lo que pueda lograr Yuroki Gamboa a los 35 años tampoco le queda mucho tiempo pero creo que le queda y lo puede hacer dice Daniel Joel Escudero no se deja dirigir bueno yo el hecho de ver a Pedro Roque en la esquina para esta pelea me da cierta esperanza cierta esperanza de que la humildad en este sentido del boxeo haya llegado a Gamboa y que Gamboa entienda que este hombre es un hombre con una trayectoria es un hombre que lo conoció en Cuba que lo entrenó cuando era campeón mundial juvenil y ojalá que él siga por este camino dice Alejandro Camacho que viene ahora para los boxeadores cubanos en este 2018 facilito Alejandro vas a tener que poner el televisor varias veces porque los cubanos van a estar peleando en varias oportunidades primero señores recuerden que el 3 de febrero pelea Dortikos en Rusia vayan fijando la fecha 3 de febrero pelea Dortikos en Rusia y es la semifinal en la superserie de boxeo es la semifinal que le va a permitir a él no solamente llegar a la final en Arabia Saudita sino que este triunfo aquí que es por una bolsa muy buena le va a permitir competir por una bolsa de 10 millones que es el premio grande en la superserie de boxeo además del trofeo Muhammad Ali que lo hace en la misma compañía que hace el trofeo de la copa del mundo de fútbol que es de oro así que la vida le cambiaría por completo a Dortikos si él gana si él vence a Murat Gassiet no va a ser fácil es en Rusia la pelea y este Murat Gassiet también tiene una pegada demoledora pero si alguien puede ganar por la fuerza de los puños es Junier Dortikos a quien pensamos entrevistar la próxima semana ya eso es 3 de febrero el 10 de febrero pelea en dos cubanos el 10 de febrero pelea sobre todo Rancés Barthélémy Rancés Barthélémy pelea en San Antonio contra Kirill Relich y esta es una pelea importantísima e histórica porque Barthélémy va en busca de convertirse en el primer cubano con 3 cinturones en 3 divisiones distintas Joel Casamayor ganó 2 títulos en 2 divisiones distintas pero Barthélémy el mediano de los Barthélémy va con un chance tremendo de hacer historia y convertirse en el primer cubano con 3 títulos en 3 divisiones diferentes no va a ser fácil recordemos que en la primera pelea quedó bastante pareja bastante pareja y cuando le dieron el triunfo a Barthélémy pues hubo protesta hubo discusión y la AMB ordenó la revancha inmediata que va a suceder ahora el 10 de febrero ese mismo día si no ocurre un percance también debe estar peleando a la Issei Collado a la Issei Collado que es un muchacho que fue campeón mundial juvenil que tuvo gran parte de su desarrollo inicial como profesional en Irlanda y que ahora ha establecido campamento en los Estados Unidos y está en busca de digamos que reencauzarse en el mundo del boxeo profesional y eso es lo que ha estado haciendo a la Issei Collado recuerden ya 3 de febrero Torticos 10 de febrero pelea entonces Rancés Barthélémy pelea también a la Issei Collado en todo esto pasando se están haciendo algún tipo de gestión va a haber promotores locales que van a hacer peleas aquí en Miami y se espera todavía no es seguro se espera que ahí también peleen Neslam Machado que ya sabemos que en su última pelea aquí en Miami no pudo presentarse y Jairon Socarras además de otros boxeadores del patio como Jorge Romero el Iván Navarro en fin muchos boxeadores están peleando Ortiz bueno Ortiz ya les dije ya Dorticoff febrero Batelemy Collado febrero y Ortiz pelea el 3 de marzo Ortiz hasta ahora todo va bien hasta ahora todo está firmado hasta ahora no hay problema Ortiz va a enfrentar a Deontay Wilder por el título del mundo del consejo mundial recordemos que esta pelea tuvo que haberse celebrado el 4 de noviembre pasado pero por el problema de dopaje de Ortiz se vino abajo hubo unas pruebas médicas y hasta que no se determinó que había sido un error una deligencia no volvió entonces la pelea a estar de nuevo en el tapete ya está finalmente firmada ya está todo listo ojalá que no ocurra ningún percance de última hora porque esta sí es una pelea que para mí para mí es la mejor pelea del primer trimestre hasta el momento de lo que hemos visto del primer trimestre ahora te digo Joel ya dije lo delanteo pero vuelvo y repito ahorita la pelea de Ortiz contra Deontay Wilder a la misma hora a la misma hora o casi a la misma hora 3 de febrero pero en Brooklyn la pelea de Ortiz va a ser en el Madison Square Garden en New York en Brooklyn va a estar peleando Sullivan Barrera contra Dimitri B-Ball otra pelea por el título del mundo por el título de la AMB noche histórica si finalmente pelean los dos cubanos en Nueva York porque nunca antes en la historia dos boxeadores cubanos profesionales en la misma noche pelearon por títulos del mundo que yo recuerde estamos buscando con historiadores pero que se recuerde no hay en la historia una noche en que dos boxeadores cubanos hayan peleado por el título del mundo profesional así que podemos tener campeones en la división ligero-pesada con Sullivan Barrera y podemos tener un campeón por primera vez en la historia en la división máxima con Luis el Quincón Ortiz dice Luis Molina Zulian sí Zulian pelea en el Madison Square Garden y Luis un abrazo hermano gracias por estar aquí conectado con nosotros Zulian pelea en el Madison Square Garden por HBO y Luis Ortiz pelea en Brooklyn por Showtime ojalá que vuelvo y repito no haya problema que los dos puedan ser campeones del mundo y que los dos puedan regresar a Miami con el título en la mano dice Jorge Romero tiene que ver algo con José Luis Romero no, no creo José Luis Romero es de Guanabacoa muchacho joven no creo que tenga nada que ver le voy a preguntar de todas formas pero no creo que tenga nada que ver dice Joel Paz de Guillermo qué información hay actual bueno la información actual hoy en la mañana estábamos hablando lo repito con su manager su consejero Luis Bornote y nos decía que ya están negociando que ya están buscando opciones para que en las próximas semanas se pueda anunciar una pelea que él estaría retornando a las 122 libras y que si surgiera algo excepcional excepcional significa que sería algo como Leo Santa Cruz o Agnes Mares solamente así se pelearía en 126 libras yo te digo una cosa mi opinión es que Guillermo Redondiado es un 118 libras natural que peleen en 122 es mi opinión yo no buscaría nada en 126 libras francamente no buscaría nada en 126 libras porque para qué arriesgar vamos a suponer que va a controlar Santa Cruz ok Río va a pesar de no 122 libras y Santa Cruz va a mutarse en 130 fácilmente o 135 y volvemos a lo mismo y mira quién ha llegado mi hermano Renato Benmudes Renato te vi tomando tacos con la familia de Canelo un abrazo para Renato Benmudes que es uno de los grandes 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 comentaristas de béisbol y de boxeo de toda la Unión Americana y América Latina dice Ortelio Zavala este es debido a muerte para Ortiz en cuanto a su carrera bueno yo sí creo que es debido a muerte es de todas todas porque a los 37 38 años que tiene ya Ortiz un fracaso contra Wilder lo sacaría de cualquier tipo de proyección de futuro dice dice yo el pas si Dios quiere tendremos un campeón cubano profesional mínimo bueno ojalá que sean los dos mira Renato como está en México feliz de la vida un abrazo para ti un abrazo para también tu hermano Andrés que lo quiero muchísimo nos vemos pronto hermano a ver que más están llegando más los mensajes aquí de ustedes dice Yasmany Serrano que tú crees de Yelix y RealMuto bueno ya hemos hablado un poquito del tema de Yelix y RealMuto le digo se están intensificando a lo mejor no llega a ninguna parte pero se están intensificando las las preguntas digamos de parte de otros equipos hay al menos 15 equipos imagínense ustedes 15 equipos interesados en RealMuto y Yelix y los Marins están pidiendo muchísimo pero muchísimo dinero por ambos peloteros por el momento no hay nada inminente pero algo se está moviendo de hecho no hay todavía una propuesta formal una oferta formal pero se sabe que dentro de este pelotón de 15 equipos Washington y Atlanta están muy interesados de llevarse los dos de una vez no solamente uno sino los dos de una vez también se ha visto que Philadelphia tiene interés en Yelix Yelix ha despertado un poquito más interés que RealMuto este es un mercado que es para jatineros no tanto para receptores y yo estoy bajo la creencia y es mi opinión todavía hay que esperar estoy bajo la creencia de que uno de los dos se va a ir tengo esa convicción de que creo que Ramoto puede quedarse pero creo que Yelix en algún momento se va a ir ya se ha hablado de que Magneuri Sierra va a estar jugando en el jardín central este muchacho Oliva estaría jugando el derecho y que Christian Yelix pasaría al jardín izquierdo que era el que jugaba cuando él ganó el guante de oro recuerden que después pasaron a Osuna para el izquierdo y Yelix al central y yo creo que esto hizo bajar un poquito el promedio de Yelix porque no es fácil no todo el mundo está listo para jugar al jardín central hay que cubrir demasiado terreno pero eso es lo que está pasando señores básicamente en el boxeo es lo que está pasando con los Marlins ya se acercan los playoffs de la NFL vamos a ver cómo le va vienen los juegos de comodines y este sábado recuerden este sábado es el juego de las estrellas cubanas en Miami aquí va a ser en el Miami Park 11 de la mañana vayan temprano porque a diferencia de los otros estados de Fayou de Yuen no tienen una gran capacidad para las gradas vayan temprano y así pueden pedir mejor autógrafo conversar con sus peloteros favoritos tengo entendido por parte de los organizadores que hay muchísimos sobre todo peloteros veteranos que van a jugar va a estar el Duque Hernández va a estar el Iván Hernández Lázaro Vargas va a estar Ángel López va a estar el Rolando Rojo va a estar Edith Vector Oropesa todos los peloteros cubanos que jugaron en series nacionales algunos de ellos jugaron en grandes ligas y creo que pudieran ir no me comprometo porque yo sé cómo son las cosas pero se ha invitado a muchísimos peloteros de grandes ligas actuales para que al menos vayan y puedan jugar dice Rolet Rolet hoy comienzan los play-offs en Cuba quién será tu próximo campeón nacional bueno el mío de dónde va a ser mi hermano de Matanza yo creo que Matanza está como se dice en inglés Long Overdue y me encantaría ver a Matanza en la serie del Caribe claro sería un equipo cuba reforzado pero con un embasamento de lo que es el equipo de Matanza que este está viviendo una tremenda temporada con Figueroa el manager Figueroa que era el segundo al mando de Víctor Mesa Víctor Mesa está con los industriales vamos a ver cómo le va a industriales en este en este nuevo momento que Víctor que no acaba de ganar el título grande pero creo que Matanza ha hecho un trabajo tremendo tiene buenos refuerzos y tiene un hombre bastante sólido como Figueroa al mando dice Luis Enrique Consuera va a ser este sábado o el que viene no va a ser este sábado Luis Enrique este sábado 6 de enero juego de las estrellas del futuro vayan para allá y ahí van a ver a mucha de esa gente que ustedes admiraron tanto en series nacionales y algunos de ellos grandes lías dice René Quevedo Matanzas y Las Tunas son los favoritos si Las Tunas es un carro de leña como se dice se ha bateado muchísimo y Matanza es un equipo bastante completo así que no sería descabellado pensar en una final entre ambos equipos vamos a ver qué pasa señores bueno casi 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 que me voy despidiendo hoy estamos aquí en Facebook Live pero recuerden también pueden visitar mi página de Facebook mi página de YouTube ser euro en los deportes y ahí tengo muchísimas cosas más tengo más predicciones tengo más entrevistas que pueden disfrutar así que gracias por haber estado conmigo en esta tarde prometo seguir con ustedes cuantas veces sea posible así que los quiero mucho a Enrique mi canal de YouTube si tienes una cuenta de Gmail tú vas a YouTube y busca ser euro cerebro con ese ser euro todo junto espacio en los deportes todo junto y ahí te va a aparecer mi nombre y te suscribes y ahí vas a ver ahí tengo muchas más cosas que puedes disfrutar y que puedes compartir conmigo así que nada los quiero mucho dice Yadier Rodríguez saludos tienes una página donde publicas bueno publico en el nuevo buscame siempre en el nuevo buscame siempre buscame siempre y vas a ver todos mis comentarios nada los quiero mucho tengo que seguir trabajando esto fue una parte para estar con ustedes y cuídense mucho vamos a seguir en este tú o tú todos los días gracias por Dios gracias por ver el video